¿Qué es lo que está haciendo ahí? ¿Qué niveles? Ok Aja A ver si me lo puedo poner Ok, pues paso Jajaja Jajaja El diablo me está bajando todo Yo estoy dando un chele Jajaja 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 Cruel Lonesword Déjame yo Ve esta vaina No me ve ¿Yo te lo pase? ¿Yo te lo pase? Entonces 132 No No Este no Este es uno más fuerte ¿Qué es esto? No 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 4 Damos 106 HP 106 ¿Este es mejor? Papá Ok ¿Entonces? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esta mierda No, 8 more class, no hay 12 Penetration, 29 Quip Machete Of grumush Machete, manito Y esto que hay 132 No, 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 no Dio Cone No, 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 no Y esto Más 32 Defense Más 33 32 Defense Ok 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 ya No, 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 no ¿Qué más allá? Vamos ¿Quién? Ok, venga Un diablo Mira, hay una trampa ahí Coño, Injured, que mierda Tranquilamente así Porque ya, porque si Si, si, si Lo que tu digas, si, si Buenísimo fue eso Estaban coño macheteando Como unos locos ¿Qué es esto aquí? Aquí hay algo Estoy caminando más lento que el carajo Ahora, por la maldita puya No, no me quedan ya Me lian un grandote aquí Au Que esa Que esa vaina, loco Se acaban los problemas ya ¿Y cómo se llama eso? Eso no es kill light boom ni nada de eso Porque eso no es touch R1 R1 Eh Dice Must have target No sé No sé Yo creo que a ese botón yo tengo como un escudazo Déjame ver Ajá Al R1 No, yo creo que es al L2 que está eso Hay un tigre aquí Ayúdame Tengo una habilidad rara, si Pero G, venga Si, si, si Dame, dame, dame Dame todo lo que tú quieras Yo tengo la metralleta aquí A mi lado Nada de eso La metralleta de la curradera, compadre La metralleta, manito Mira, pues nada Cuánta gente Quema, quema, quema Machete Muere, sella Dile que sella En los dos Ah El Drofu Drofu El Feater Con elfo, manito Yo soy Half Elf Que se olvide de eso Se lo digo Si, si, si Todo lo que tú quieras Me salieron unos amiguitos Ahora Ah, si Los amiguitos del colegio Al coño Me sembró Coge ahí Coge ahí ¿Por qué yo tengo los pies Prendidos en fuego? Algo tú hiciste Raro ahí Coño, le di aquí Ya conseguí la llave Para acá Oh Así De la puerta De una vez Kicking the door Machete Esta caja de regalo Amarilla Vamos para acá Maldito injury Loco Me tiene claro Caminando lentísimo Vengan mis niños Vengan mis niños Oh, qué diablo Hay uno ahí No, qué diablo Identify Level 16 Favor of the Mora Que diablo es ese Reviving Symbol Estamos matando a todos los líderes Grumush Pepe Ya seca mano problema Entonces tengo par de vanillas aquí Que tengo que A ver Que más Yo tengo mucha mierda en el inventario Cuanto disparate A ver Que más No 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 Estamos aborrede ya. Ok, Baron J. Ok, Baron J. Don't save your ass! Don't give away our firework. You've received it. You've dealt with it. We're going to fight over this horse. Oh, it's crazy. It's crazy. Not in a battle. At that moment, I can fight over. ¿Hay algo más? ¿Qué es esto? ¿Qué es más? ¿Qué es más? A ver, a ver, ¿no? ¿Qué es más? ¿Qué es más? ¿Qué es más? 132 power 91 damage ¿Qué es más? 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 Gracias. Gracias. ¿A quién es que yo le compro los... Los Injuries? ¿Cuál? Este. Está como... Un tipo que está como un fantasma. No, no, no. ¿Vale? No, no, no. Ok, espera, tengo que ver. No, no, no. ¿Quién es el líder del grupo? Ya. No, no, no. Espera, también intento otra vez. Dame un segundo. No. 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 Gracias. Espera, te estoy haciendo una vana aquí. Gracias. 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 Y el tipo No se si que estoy bugeado o algo No se que estoy bugeado Osea yo era el tipo No me sale ahi loco mira El tipo desaparecio Yo tengo uno ahora de que de cloak tower Y otro dice Trouble in the ranks Ah mira apareció otra vez el tipo Mira el me dice Que in time the gods Will make their true will known Goodbye Ya Ya ¿Sabes lo que me dice? Ok Está en el caballo Y viene uno fresco ahi ¿Dónde tu estabas Eranji? ¿Dónde estabas Eranji? No hay No hay No hay ¿Qué pasa? No hay No hay No hay No hay No hay Tú sabes como es que son Los lambones Este Vamos Una vez Una vez Una vez Yo creo que yo lo hice eso, oíste Lo más seguro es difícil como el otro No sé ahora ¿Adónde? ¿Y qué? Lo ganó ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿ Cole qué? Si Te dicen un porcentaje Del movement incluso Que te da Pero me imagino Que hay mounts Más rápido Obviamente Coño No hay teleport aquí Pero es que Los scrolls de teleport Son Como área específica O sea Tu tienes que conseguir El scroll de esa área Para tu puraíto Ok Entonces ¿Para dónde? Para Tower District No Para Para Protector Enclave ¿Verdad? Ok Ay Ay coño Me está dando el hambre No he cenado Debería ser A ver A ver A ver Yo no creo No creo que lo tenga Tendría que ir para allá ¿No él Esalad de start Como hace? Uh eh Ah si Mira lo aquí New task The auction house A ver A mi me salio de que Ashering House y me salio Now Enchanting No me salio el de Henchman, parece que es random No me salio No. Whatever Whatever A ver si yo compro vaina kits porque es coño loco Tienen jarto en ese baño Esa es la gente. ¡Gracias! 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 ¡Sage Chop! ¡Gracias! enchantment Hay mucho que ver en este mundo. 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 Estoy comprando... Hay mucho que ver en este mundo. Y... 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 No. No. Neverwinter. No. Trouble times. There's a head of a guy. No. 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 No.